Bueno, ya estamos listos para conversar con Ricky Castro, soberbia, en esta tarde 23 de enero del año 2019. Ricky, es un placer saludarte, ¿cómo estás? Contento, feliz, fabulosamente feliz, fabulosamente feliz. Me ha ido muy bien, el año pasado fue fabuloso para mí. Explícame lo del año pasado. Bueno, me fue fabuloso porque en los últimos dos años he estado trabajando en Centroamérica, ¿no? He hecho ya Guatemala como parte de mi casa. Tuvimos quizás en el año unas 15 o 20 presentaciones por todo Guatemala, un país grandísimo, hermosísimo. ¿Dónde, dónde? En Guatemala. En Guatemala. Sí, en Guatemala. Estamos también trabajando en Honduras y en El Salvador, pero básicamente en Guatemala, que es donde más estamos trabajando. Empezamos también a trabajar en el sureste de México, Tabasco, Chiapas, Campeche. El DF, hemos trabajado muchísimo. En el sur de México. En el sur de México, que hay todo lo que tiene que ver con Tabasco, Chiapas, todo eso por ahí. Y el DF, ahí me encontré con Ramón Glass. Vamos a saludar a Ramón Glass, muy amable, muy chévere. Sí, tú sabes que a uno le llama la atención el hecho de que Soberbia fue uno de los grandes proyectos artísticos de este tiempo, de los grandes proyectos, de mayor impacto. Sin embargo, en un momento determinado se produjo una desconexión, una, se interrumpió el proceso. Me parece que fue así. A mí me gustaría saber, ¿cuál fue el elemento que desconectó esa unión que había entre ese pueblo dominicano y ese ritmo, y ese proyecto, porque pocos grupos han logrado, en poco tiempo, conectar también como Soberbia? Bueno, Soberbia ha sido uno de los grupos que la pegó en el primer tema. ¿Ah, sí? Para Iguajayo. En el caso mío, que yo soy un trabajador a cabal, te diría que lo que me ha hecho de conectar con República Dominicana, más bien fue la parte familiar. Cuando yo me pegué, yo tenía dos niñas, tenía ya un matrimonio. Entonces, dejar eso para venir a vivir en República Dominicana, que era lo que tenía que hacer. Que debió haber sido la decisión. Lo que pasa es que no es tan fácil. En ese momento, ¿tú entendiste, hermano, que había que venir para acá y no te fue fácil? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que pasa es que de conectarte con eso, mi mamá, que falleció en diciembre, el mes pasado, el día 8, que fue la parte más triste que ha pasado en toda mi vida, en todo el trayecto de mi vida, que mi mamá falleció y eso fue algo terrible. Siempre, tú sabes, niña, esto. Y al final después, total, que al final, acabo, después termina ya la relación, se mudan para Florida y Ricardo se queda de Nueva York. Entonces, iba, acabo, pero si yo hubiera tomado la decisión yo de ir detrás de mi carrera. Al final la relación se rompió. Sí, al final. Entonces, si hubiera ido detrás de mi carrera, entonces yo hubiera, por lo menos, hubiera sido cualquiera de los que están aquí, no, vamos a ser cualquiera, Quinito, Poche, cualquiera de los que están aquí, que han trabajado acá para acabar sobre su proyecto. Y creo que eso, en el caso mío te digo, porque, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en estos países, ¿no? Saludos, buenas, hola. Buenas tardes, Michael, Miguel Orguín. Yo quiero saber si Digital King se va a transmitir el juego. ¿Cómo es? Repíteme, repíteme ahí. ¿Se va a transmitir el juego? ¿Que se va a transmitir el juego? Claro, pero claro, pero claro, claro. No, pero aquí no se atreven, no, que eso va hoy a las siete y media. Mira, una cosa importante, hermano. Como yo sé que tú eres un hombre estable, económica y socialmente estable, y bien, porque tú trabajas, tú haces otras cosas. ¿Cuándo has pensado tú dedicarte de lleno? Porque tú haces otras cosas, tú eres un empresario. Yo soy contable, tengo una empresa de... ¿Cuándo, para cuándo podemos contar con Ricky Castro, ya dedicado 100% a la música, buscando su reposicionamiento? Bueno, ya tenemos casi un 50%, porque lo que pasa es que el aposicionamiento... Digo, no es que tú dejes ese negocio, yo sé que es muy bueno. No, 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 ya estamos decididos en que, por ejemplo, ya de los dos proyectos que tengo en Estados Unidos, por suerte ya mi sobrina está a cargo, tengo ya gente mía de confianza, le voy a dejar eso. Estamos un 50%, pero vamos a seguir trabajando específicamente lo que estamos haciendo ahora, agrotando resultados. Yo creo que yo, en este momento, soy más artista que antes. ¿En este momento? Sí, gano más dinero que antes, porque ahora la música te paga mucho más que antes. O sea, ahora cualquier presentación de cualquier artista en cualquier país, estamos hablando de 10, 15, 20 mil dólares, que eso no... Hola, buenas. Aló. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Sí, le habla de aquí, de Lomina, Ramón Hernández. ¿Tú te llamas Ramón? Ramón, sí. Sí, cuéntame. Quiero decirle que yo soy un admirador de Sobelvia. Siempre me ha gustado su música. El tema que más te gusta de Sobelvia, ¿cuál es? Ese mismo que estaba tocando ahora. ¿Cómo se llama ese? El Zunzun. El Zunzun de la caravela. Sí. Siempre me ha gustado ese tema. Ese tema tiene mucho tiempo en la radio, como es. Pero yo quiero exhortarle a él que siguen el merengue. Porque verdaderamente, eso es lo que nosotros necesitamos. A veces, se muere un altita. Sí. Un merenguero y de una vez le hacen un homenaje. Ah, no, pero le hacen un homenaje a la altita. Sí, Ramón. Pero el merengue, el merengue, se lleva el merengue. Pero cuando lo recordamos, el merengue sigue viviendo. Ramón. Dígame. El problema de Ricky es que él tiene un negocio más bueno que el diablo. Entonces, la música... No, fue una combinación. Fue una combinación. Una combinación. A veces es bien. No, a veces es malo. Lo que pasa con los negocios es lo siguiente. Ricky tiene sus cuartos, Ramón. Tú dejas de importantizar cosas cuando tú estás estable. Si tú estás trabajando, ya no es tan importante porque tú sabes que el cash está ahí. La estabilidad está ahí. Entonces, tú dices, bueno, tanto no. Yo no coge esa pela. Antes tú cogeas tu pela, pero lo que sea, ya no. Mira, tú estás grabando. Bueno, los temas que hicimos... Háblame de proyectos de discos. Háblame de... Bueno, el tema tengo que colgar que hice, el segundo tema. Y la malondra. Y tengo el... Tengo cuatro temas que hice nuevos. Porque estoy trabajando muchos temas que tengan que ver con lo que tienen que ver México y todo eso. Porque estamos trabajando mucho en toda esa zona. Que funcionan mucho esos tipos de temas. Pero ya tengo cinco temas nuevos. Y vamos ya a empezar otra vez. Que también ha pasado el público americano que ha de mejorar mucho el apoyo al merengue. De mejorar mucho. No que el merengue cayó. Eso mejoró mucho. Claro. O sea, el apoyo. No es que el merengue cayó. Lo que no había... Ha habido apoyo al merengue. Entonces, da mucho trabajo, mucha brega, mucho tiempo, mucho presupuesto colocar un merengue. Cuando hay que hacer un sinnúmero de cosas y nadie está en merengue. O sea, que las emisiones van a caer en merengue. Gracias a Dios, ahora creo que hay una corriente de nuevo. Y espero que siga. Y que ya veo todos los merengueros que están reactivados. Que es lo importante. Lo que pasa es que tú no puedes ser cobarde. Tú no puedes... Ante unas crisisitas chiquitas, tú no puedes irte de aquí para Guatemala, para Centroamérica. No, pero coge para acá también. Bueno, pero es que oye lo que pasa. Voy para acá también. Oye lo que pasa. Cuando tú promocionas en cualquier país de esos, ¿verdad? Tú promocionas. Tú haces tu trabajo de promoción y lo respetan. Te ponen de acuerdo a lo pautado. Ah, tú estás guapo con los programadores de radio. Yo no estoy guapo con nadie. Usted está guapo con ellos. No, no, porque ellos no son... No, ellos no son el programa. Porque ellos no son... El problema del merengue en este momento para Ricky Castro, ¿cuál es? El problema del merengue. Difusión. El sistema entero. Desde arriba hasta abajo. Porque el problema es que eso incurre. Programación. Asistente. Locutor. Un chequeador. Y un tipo en la calle. O sea, tú tienes que tener cinco personas. Para asegurar que pase algo. Porque yo no voy a comprar esa de las emisoras. El mismo dueño de emisoras que puso el merengue en los ochenta y en los noventa a palo. Es el mismo dueño que está ahora. Es posible que sea que ustedes, en plural, se hayan ganado sus millones y no lo hayan querido reinvertir. No, no. Aquí hay gente que consiguió sus millones y no invierte. Michael, Michael, Michael. Sino que sea cómodo. Michael, Michael, si tú haces una inversión. Saludos, buenas. Llámese a cualquiera. Y te va a sonar cinco veces. El dinero que usted tiene, primario, se lo dio el merengue a usted. Claro, no hay que chequear. No hay que chequear. Saludos, buenas. Sí, buenas. Perdóname, hermano. Hay un artista que me dijo a mí. Un artista que me dijo a mí. Me dijo a mí. A mí. Los cuartos míos, yo los meto en blog. Y yo le dije, ajá. No, yo no. Y fueron los blog que te dieron esos cuartos a ti. Mételo en tu música, bárbaro. Hermano, ¿qué tal? Cuéntame. Es fácil. Michael, Michael, aquí gozando contigo aquí de Herrera. Yo soy un viejo sinvergüenza, no soy yo. Un viejito charlatán. Cuéntame, hermano. Es Amancio. Amancio aquí de Herrera. Amancio, cuenta. Oye, Michael, usted era un artista. Un artista. Ese fue... Esos temas yo me los gozaba en esos... ¿A ti te los gozabas? ¿Tú te los gozabas? Esa faldita, yo la bailé, mire. Es pochi. Yo la quemaba con ese tema. ¿Cuál fue que tú bailabas? Me encantaba ese tema por eso. Mira. La faldita. Ese es el pochi. La faldita, ¿cuál? La faldita, la faldita roja. La tanguita roja. Es los colores. Ese es Raúl. Para Raúl. El mío de 18 de la calavera. Está bien, pero esos colores... Sí, claro. Eran los grupos competitivos en el 96, 90, hasta el 2000 y pico. ¡Hermano! No, que no le deje la plaza a estos reggaetoneros aquí. Que se... Que se establecan aquí. Que se establecan aquí en nuestra república. Ya en lleno, de verdad. El par de... Gracias, mi swing. Gracias, hermanito. Gracias. Tiene su pila. Claro. Mira. Entonces, tú has grabado... Con micrófono. Hemos estado grabando todo el tiempo. La mordidita. Ha habido muchísimos temas que se han grabado. Que quizá no se le ha hecho tanto el trabajo para aquel público dominicano. Pero sí vamos a hacer. Ya hemos empezado a hacer la promoción. Nunca nos hemos quitado. Hemos estado promocionando, como te dije. Lo que pasa es que es un poquito más... Más tranquilo. Porque si tú no ves... Otra cosa que pasa aquí también. Es que las actividades... Como que es un grupito que la tiene. Entonces, tú puedes promocionar y no tocar nada. Porque es un grupito. O sea, si tú vienes aquí y tú puedes hacer una apila. Si tú no estás con fulano, parenceo, parenceo, parenceo. Tú no tocas. Entonces, eso está controlado. Entonces, en Colombia, tú suenas y te buscan y tú tocas. En Guatemala, tú suenas y tú tocas. Te buscan y tú tocas. En cualquier país. ¿A qué se debe eso, crees tú? Bueno, que aquí se usa mucho ese grupo. La élite. La élite del grupo. No tiene que ser de arriba. Que sea arriba. Es solamente... Tu buscas un grupito. Por ejemplo, en Navidad estoy seguro. Que la mayoría de las fiestas navideñas... Se coge el presupuesto. Y se alman de otros grupos que no tienen nombre. Y esos son los que tocan las fiestas. Ricky, tú nunca has cantado sin lentes. Sin lentes. Tú no te quites esos lentes ni que te maten. No, yo me los quito. Yo me los quito. Lo que pasa es que... Es que tú no ves bien. Las luces. No, yo veo bien. Lo que pasa es que las luces... Es menos complicado con las luces. Porque los que te sienten más cómodos. Sí. Además, cuando te tiran las fotos, salen siempre torcillos o pestañanas. Siempre tiene un lío. Ricky, Ricky. Ponte tu lente y canta. Que eso es lo que... Sale. Que hay que te lo duro. Vente para allá. Hay que te lo duro. No te quites esos lentes ni que te maten. ¡Listo! Soberbia de nuevo. ¡Gracias!